La Unión está tomando nuevas medidas para evitar las aglomeraciones de personas en los mercados y centros del municipio. Están abriendo, eso nos está generando mayor movimiento de personas. Ya las ventas ambulantes empezaron a salir, ya andan vendiendo estuches de teléfono, ya sacan cosas a la calle para vender los mismos chips. Porque lo que nos ha arruinado esto son las telefonías. O sea, han mandado solo Tigo, andan más de 10, 12 vendedores, más lo que es telefónica, claro, y todo eso. Entonces, y la cantidad de gente que está yendo al mercado es muy fuerte. Yo entiendo que la gente tiene necesidad de comprar alimentos, pero hay que ordenarse. No pueden salir todos los días a comprar y no pueden salir con todo y familia, o sea, tienen que venir solos. Entonces hay que tomar decisiones claras antes de poder venir a proponer aquí a la Comisión Entera de Protección Civil sobre las acciones que tenemos que hacer, las consulté legalmente. Entre las medidas que desean implementar es a dejar días específicos para las personas que residen en las islas, así como para las que viven en los cantones y para los que habitan en el casco urbano. Ver si dejamos días específicos para la gente que viene de las islas, para la gente que viene de los cantones y caseríos y la gente de la ciudad, para poder ordenar a que no todo el mundo venga a comprar en un solo día. Entonces, ¿cómo vamos a llevar ese control? Con el DUI. En el DUI dice a qué lugar pertenece, si vive en la isla de Conchahuita, en la isla de Zacatillo, o Venguera del Golfo, o la gente que viene de los cantones y caseríos ahí dice. Entonces, así lo vamos a tener que atender, dejar entrar con DUI en mano. Este día es lo que vamos a tomar, por eso tenemos el apoyo de la PNC, del Ejército y la Fuerza Naval, para saber qué vamos a hacer, porque es absurdo que estén. También tenemos problemas con la gente que anda alcoholizada en la calle, tenemos que ver la manera de cómo mandar a cerrar y aplicar una ley seca, que eso sí lo podemos hacer. Como alcalde municipal y como presidente de la Comisión de Protección Civil Municipal, podemos cerrar mercados, podemos aplicar la ley seca, o sea, se puede hacer eso. Pero viene la parte donde también necesitamos el apoyo de cero ventas ambulantes. Es que no tienen por qué andar en ventas ambulantes, para eso están los mercados abiertos, o sea, se ha sido muy específico. Es más, hemos hasta ordenado el mercadito de mariscos para que la gente busque. Si va a buscar mariscos, solo mariscos. Y si va a buscar carnes y verduras, o sea, tener menos gente yendo a los mercados. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, pero va a depender aquí de la Comisión en pleno de poder tomar acciones. Otro de los problemas grandes con los que se enfrentan las municipalidades es con la cantidad de ebrios que se encuentran en las calles. Para Noticiero El Zamorano, informó Fernando Padilla.